¿Cómo puede la diputada Chani Zapá, diputada del Partido Provincial, decir que va a votar el presupuesto porque están los jardines comprometidos en presupuestos anteriores? Señora Chani, no sea cómplice una vez más como lo fueron cuando votaron la ley de reforma jubilatoria. El gobierno nacional y su gobierno hoy condenan con este presupuesto el destino de la educación pública en la provincia de Neuquén y en todo el territorio nacional. Esa, Leandro López, David Yerelec, tienen que ser indicados como responsables del desastre educativo que se avecina. No pueden decir sueltos de cuerpo que es un tema menor. No pueden decir sueltos de cuerpo que esto se va a resolver porque las partidas mágicamente van a aparecer. Las leyes del presupuesto, llamadas muchas veces las leyes madre, son las que nos dicen a todos cuál va a ser el destino que vamos a tener. Por lo tanto, el destino del pueblo argentino ante un presupuesto como el que se está votando es la calle, es la construcción de unidad, es la resistencia, es la trabajosa tarea de unirnos con los diferentes para confrontar con los santadónicos.